¿Qué tal, gentecilla? Bienvenidos a un vídeo sobre el nuevo parche. Es un parche que ha salido... que en principio va a salir ya, creo, porque... Bueno, para empezar, es el primer parche que veo en la historia que sale antes en Battle.net, que en otro sitio, ¿vale? Es un parche básicamente anunciando la nueva expansión de Standard, pero... O sea, creo que se publica hoy, como veis aquí, va a anunciar la nueva expansión de Standard. Te van a dar regalos y cartas por entrar en el juego, porque es el décimo aniversario de Hearthstone. Pero es que además, te pone aquí en chiquitito, en un poquito secundario, trae de vuelta... Y ya está, ya reaccionamos, ya lo vemos. Las misiones a campos de batalla, las misiones, ¿vale? Gente mecánica de las misiones rápidamente, no sé si lo cambian o no. Pero a turno 4, todos los héroes, todas las personas de la partida, tienen para elegir 3 misiones. Bueno, 3 misiones que le llevarán una recompensa diferente. Supongo que meterán nuevas misiones, vamos a verlo directamente. Todo esto es lo que van a meter de Standard. Creo que estas son las cartas que te van a regalar por el décimo aniversario hoy. Esta es la carta que te van a regalar, que es el tabernero, ¿vale? Y aquí está. No, esto es giro. Vale. Actualizaciones de campos de batalla. Vuelven una vez más las misiones a partir del parche 28.6 y hasta la próxima temporada. Habrá misiones en todas las partidas. Ok, próxima temporada yo entiendo que es abril probablemente, que es cuando entrarán los dúos. No hay una fecha exacta, pero el pase de batalla acaba por esas fechas. Ya han confirmado que después del parche gordo de Standard va a venir la nueva temporada de Vigis. Y bueno, que normalmente dura lo mismo, ¿no? Así que vamos a ver. En el turno 4 se te hará elegir entre 3 opciones de misión recompensa. Las cuales te indicarán lo que tienes que hacer para avanzar en la misión y cuáles recompensas por completarla. ¿Cómo te guiarán los hechizos? Aquí quería llegar yo. Los hechizos, chicos, se quedan en el juego. Y esto me mola, ¿vale? Y esto me mola porque creo que los hechizos son una mecánica que puede compaginarse y que puede funcionar guay con otras cosas. Igual con Anomalia es un poco más caótico, pero con Budis y con Misiones. Sobre todo con Misiones creo que pueden brillar más porque ya lo estamos viendo por aquí. Misiones es el camino para completar. Justo ahora me llaman por teléfono. No puedo cogerlo. Vamos a dejarlo. No es importante, ¿vale? Es un amigo. Misiones es lo que hay que hacer para completarse, ¿vale? Una misión es, obviamente, lanzar hechizos. Se veía clarísimo. Veremos, ¿no? Como no voy a analizar todo esto porque es muchísimo. Juega cinco tipos de esbirros. Compra seis esbirros. Añade 20 cartas. Estas estaban ya, ¿verdad? Juega gritos de batalla. Activa últimos alientos. Invoca esbirros. Aumenta estadísticas. Deja que mueran. Ordena tus esbirros. Gasta oro. Acaba tu turno sin gastar. Consigue que tu organización tenga ataque. Destruye. Vale. Únicamente meten como misión nueva la de los hechizos, ¿vale? Siguen las huellas de quemar. No han vuelto a la reserva de misiones desde la última vez. Vale. Vale. Esto me interesa. Los requisitos que se indican son los valores iniciales para cada misión, ¿vale? Que se pueden ver modificados en función de lo bueno que sea tuerro, ¿vale? Y la armadura que tenga y todo eso, ¿vale? Que es lo de siempre. Vale. Recompensas nuevas. Esto es más interesante, ¿vale? Más allá del espejismo. Los hechizos de taberna cuestan uno menos de oro. Mola. Mola. Vale. Vale. Guau, pero esto no es brutal, ¿no? O sea, entiendo que será una misión facililla de completar. Tampoco es una misión que te gane la partida. Bien. Bien. No me disgusta. No me disgusta. Vale. Siguiente. Tus hechizos de taberna se lanzan... ¿Ves? Esto es una misión que te gana mucho más la partida, ¿no? Hostias. Esto es tocho, ¿eh? Este es tocho, ¿no? Los hechizos se lanzan dos veces. Hay alguna combinación que es una barbaridad. La armadura, por ejemplo, no vale para nada. Pero activar el grito si solo tienes un grito de batalla es una barbaridad. Hacer dorado es una barbaridad. Dar más cuatro, más cuatro. Es un más ocho, más ocho. Tú ves, eso es un cañón, ¿eh? Vale. Cada vez que compres un hechizo de taberna que cueste tres o más de oro, obtienes una copia adicional. Cada vez que compres un hechizo de taberna que cueste tres o más de oro. ¿Cuántos hay que cuesten tres o más de oro? No, muy... Bueno, tres o más de oro, claro. Sí. Tres incluido hay bastantes. Vale. Mola. Ostras, mola bastante. Mola bastante. Vale. Este también es tocho. Este es el más soft, el más flojito. Pero entiendo que también será el más fácil de completar, ¿no? Círculo de energía. Vengar a cuatro. Obtienes... O sea, sobre todo han metido recompensas que tienen que ver con hechizos. Me mola. Me mola. Para darle un poco de valor al asunto. Vengar a cuatro. Obtienes un hechizo de taberna aleatorio. Básicamente es el carro. Es el carro. ¿Vale? Es como tener dos carros. Vale. Perfecto. Comprensible. Catastrofe a trompicones. Cada vez que invocas un esbirro en combate, le otorga más uno, más uno. Vengar a cuatro. Esto mejora permanentemente. ¡Ay, qué pereza! ¡Uy, esta misión qué pereza me da! Esta misión me da mucha pereza, tío. Esta misión es un poco onixia, ¿eh? No es onixia. Es como... Escalar un buffo a las invocaciones. ¡Buah, qué pereza, tío! Ojalá nerfeen bestias, ¿eh? Porque si esto lo van a meter ya... Si no lo meten ya, estará probablemente el jueves o mañana a las siete. Pero yo creo que ya va a estar dentro del juego. Madre mía, ¿eh? Como les gusta meter cosas, pum, de repente. Recompensa bicéfala. La primera vez que compras una carta cada turno obtienes una copia adicional. Estas son tochísimas. La única recompensa realmente débil que he visto es la primera. El resto son una barbaridad. Esto es tochísimo, ¿verdad? Vale. Regalo del color dorado después de... Vale, esto es Elise. Hostia, están metiendo misiones que son muy parecidas a esbirros que ya hay. Igual quitan esos esbirros. Lo veremos. Porque parece que hay bastante parche. Después de que refresques... Ah, no, convierte en dorado el esbirro de nivel más alto de la taberna. Hostias, no. Esto es mucho mejor que Elise. Esto es mucho mejor que Elise. Qué barbaridad. Vale, puede ser una mierda, ¿vale? Te puede convertir en dorado un coste de tres. Buah, esta misión va a dar para memes. Pero, pero basto, vaya. Bueno, bien. Culpable en secreto. Obtienes determinado esbirro de nivel siete. ¡Guau! Esbirros de nivel siete vuelven al juego. Vamos a ver qué tal. Vale. También vuelven los budis. Tocan un poquito todo. Al comienzo de tu turno descubre un colega con pruebas libres. ¡Qué barbaridad es esta! Oye, qué barbaridad de misiones. Son tochísimas, ¿eh? ¡Hostias! Va a cambiar el juego por completo, ¿eh? Al hijo... ¿Cuántas hay? Vale, estas son viejas. Vale. Al hijo del escriba, al comienzo de cada turno obtienes tres instintos de taberna aleatorios. ¡Guau! ¡Hostias, tú! ¡Qué barbaridad! ¿No es como muchísimo valor o estoy yo flipando? Amalgama estable. Vengar a siete. ¿What? Cuando tienes espacio invoco una... ¡Pero qué forros se han fumado con estas misiones! Invoca una amalgama cincuenta-cincuenta. ¿Qué cojones es esto? Una amalgama entiendo que con veneno, ¿no? Como la de Curator. Madre mía, cincuenta-cincuenta. Cistas. Vale, esta ya estaba. Vale, todas estas estaban ya. Cistas. Activa dos gritos. Oro robado. Vuelve dorados. Gemelo malvado. Supongo que alguna se habrá ido. ¡Qué barbaridad! Parasol. Todas estas son viejas. Si alguno quiere verlas en la página web de Geston Stats y no lo dejaré en la descripción. Pero bueno, estas son las que ha habido siempre, ¿vale? Sigue estando, por ejemplo, las tazas, que es un poco pocho. ¿Quitarán alguna, yo creo? Cómplice. Obtienes a tu colega dorado. Todas estas son las viejas, ¿eh? Veneno volátil y secuaces chiquitines no han regresado. Todas las recompensas nuevas aparecerán con el doble de frecuencia. Y la mayoría que hemos visto son bastante, bastante high roll. Veneno volátil era la que daba 8-8 a toda tu mesa, luego 7-7. Y secuaces chiquitines era la que bufaba a todos los esbirros de taberna, 3 o menos, con 1 más 2 más 2. Algo así, ¿vale? Eran misiones ciertamente aburridas. Me alegro de que las hayan quitado. Vamos a ver, esbirros nuevos. Papallo nuevo, no, papallo nuevo. Para quitar el papallo, no creo. 7-1, grito de batalla. Otorga más 2 más 3 a un esbirro amistoso, aleatorio y a un esbirro de tu mano. Murlock bestia, me parece súper interesante. Porque le han dado a las dos razas esa mecánica de cartas en mano. Me parece guay que hay una ficha en común. Tal vez quiten alguna ficha para meter esto, veremos. Es chula. Más 2 más 3, mola. Más 4 más 6, ¿eh? O sea, está bastante bien. Venganza reptalante. Nivel 3, Naga no muerto. Hechicería, otorga un punto de salud a tus esbirros hasta el siguiente turno. Los que mueran en el próximo combate... ¡Hola, qué chula esta carta, tío! No muerto Naga. Le da a tus minions 1 de salud hasta tu próximo turno. A todos tus minions. Los que mueran lo ganan permanentemente. ¡Qué chulada de carta! Esta me gusta, ¿eh? Va a ser buena. No lo sé, es muy diferente a todo lo que hemos visto. Mola. Mola. Bailarín del salón. 4, 5 provocar. Cada vez que lanzas un hechizo de taberna otorga más 3, más 3 a otros esbirros amistosos. Escalado. Pasivo de hechizos. Como una mininala, ¿verdad? Una mininala. Interesante. Interesante. Ah, me gusta esta carta. Me parece divertida de jugar. Mola. Obrero aumentado. Voy un poco rápido porque parece que el parche es tremendamente grande, ¿vale? 1, 6. Vengar a 4. Obtienes un Mecademonio aleatorio. Ostras, esto no me lo esperaba. Mecademonio aleatorio es el 10, 1 con renacer. Quiero entender. Igual te puede dar a Mecaharaxus en sí. 10, 1. 5, 5, 20, furioso. 1, 10. Qué chulo. No me gusta mucho el diseño. Yo sabéis que soy muy de... El diseño de este bicho me encanta y de este es bastante guay. Estos dos no me apasionan mucho. Vale, mola. Vengar 4. Igual es demasiado. Yo creo que los de Mecademonio no son tan relevantes. Pero bueno, veremos. Demonio Javaspin. 1, 4. Taberna 6. Después de que lances 3 hechizos... Consumen esbirros en la taberna para obtener sus estadísticas. ¿Y por qué le dan esta mecánica a los Javaspines? ¿Van a quitar algo? Wow, 1, 4. Es muy débil. No me parece una buena... Me parece realmente mala, ¿eh? Veremos. 1, 4. Como y no esbirro cada 3. O sea, si Batman ya no es decente, veremos cómo funciona esto. Vale. Es diferente, ¿no? 2, 6. Después de que... Ah, es no muerto. Es una actualización de tipo de esbirro. Ah, han hecho a Barney. Igual. Pero ahora es no muerto, tío. ¡Qué pereza de ficha! ¡Ay, qué poco me gusta esta ficha! A ver, es ficha de invocaciones. Bufo a bestia. Oye, tienen que meter un nerfeo. Además, siempre que meten fichas... Seguramente van a quitar fichas, ¿vale? Así que estad atentos. Después de que invoques un minion en combate... Le da tus minions 3 de ataque, ¿vale? Es una condición de victoria para las fichas... Las razas de invocación, ¿vale? Así que veremos. Me he comido un pelo. 9-2, escudo divino. Viento furioso. 9-2, escudo divino. Viento furioso. Cada vez que este esbirro lo ataca, obtienes un hechizo de taberna aleatorio. Vale, esta carta es chulísima, tío. Esta carta me flipa, eh. 9-2, viento furioso. Es un pepino de estadísticas. Pega 18. Y encima genera valor. Esta carta es un pepino, me gusta mucho, me gusta mucho. Carta de valor, que encima tiene tiempo. Es como el dragón del 6, que te da dos hechizos. Pero con utilidad en combate. Tocha. Vale. Comí un pelo, perdón. Es que tengo mucho pelo. Ya lo podéis observar. Mirad qué cantidad de pelo tengo. Airel vuelve... Uf, esta ficha no. Esta yenzón nunca me han gustado mucho. Son fichas que si pillas en early son demasiado dominantes. Como es ahora mismo el pájaro, muy dominante. Después de que este ataque le da a un minion amistoso de cada tipo, más uno, más dos. Como antes, ¿no? Vale. Bueno. Muy potente a nivel 2 si tienes una mesa de esto. ¡Vuelve el gafas! ¡Ja, ja, ja! Gloxy feliz. Tier 4-4-5 al final de tu turno. Roba de la taberna el esbirro. ¡Uh! El esbirro no. La carta de mayor nivel. Puede robar hechizos. Pequeña actualización al gafas. Mola. Drone de servicio. Taberna 4. Yo voy curado de espanto ya, ¿vale? Ahora da más uno, más uno y es un 3-4. Cada vez que han bufado este esbirro he dicho que iba a ser muy bueno con el nuevo bufo. Cada vez me he equivocado porque los robots no han tenido la mejor época de su vida. Tal vez el cambio de taberna 4 es suficientemente relevante. Veremos. Me apetece verlo. Me gusta. ¡Uh! Scrapper al 5. Último aliento te da un magnetismo aleatorio. Muchísimo más fuerte. Pero muchísimo más fiable que el anterior Scrapper. Y con Titus funciona. Vale. Me gustan. Me gustan los cambios. Vamos a ver qué tal. Los robots necesitan toqueteo. Le han metido toqueteo. Vamos a ver qué tal. Aleta cielo. Después de que... ¿Qué ha cambiado? Nivel 2. Dragon Murlock. Después de que actives un grupo de batalla, gana más uno o más uno. No es exactamente igual. Es después de... Antes era después de que jugases y ahora es después de que actives. No sé, gente. Me dejáis en los comentarios qué cambio lo veis. Supongo que es eso, ¿no? Que ahora es después de que actives. Veremos. Hostia, este bicho lo va a nerfear seguro. Comentario. Solo hemos actualizado la versión dorada. ¿Qué cojones? Esto es un bufo, ¿no? Antes la versión dorada comía seis esbirros de la taberna. Ahora la versión dorada come la taberna para ganar el doble de stats. Esto es un cañonazo, tío. No hacía falta un bufo para este esbirro. Creo que es un bufo, ¿verdad? Tiene que ser un bufo. Porque tú puedes ahora tener una tienda chetada o chetar una tienda y duplicar las estadísticas en vez de comerte seis mierdas. Yo creo que es un bufo. Innecesario, no me gusta. Lo que menos me ha gustado de momento. Voy rápido. Gente, que llevamos 15 minutos y todavía parece que queda. Nuevos hechizos de taberna, me gusta. Nivel 3, fluidez, uno de oro. Intercambio un esbirro amistoso no dorado por un esbirro. Básicamente el giropower de... De Shandis. Por uno de oro. Hechizo complicado que quieras comprar. A no ser que tengas una ficha que lo merezca. Hay bastantes fichas que lo merecen. Tiene el haspin de bufar gemas, el murlo... Los gritos de batalla poderosos. Está bien. Parece bueno. Muy situacional. Al igual que el de activar gritos de batalla. Pero bien. Matojo tóxico. Me encanta este dibujo. ¿Qué cojones? Es un batojo riendo. Nivel 4, coste 2. Comienzo el combate. Invoca un asesino rodante 1-1 con ponzoña que ataca de inmediato. La madre que los palió. Otro hechizo de scam. Ojalá signifique esto que quitan al puto murlo de scam. Pero bueno. No lo creo, la verdad. Canalizador. Canalizar al devorador. ¡Oh, qué chulada de artes! ¿Ves? Estos me están gustando más. Elimina un esbirro. Taberna 6. Coste 4. Otro. Vale. El poder de héroe de butanus por 4 de orden Taberna 6. Para mí lo vale. Este es el Budi. Es el Vanas un poquito peor. Para mí esto lo vale. Típica partida. Que tienes la mesa llena. Que no sabes de dónde recortar. Tienes esbirros que no quieres en tu combo final. Pero son muy grandes. Esto te apaña muchas situaciones. Me gusta bastante. Me gusta bastante. Me mola. Es verdad que es un hechizo. Que igual hay alguna situación en la que te lo dan aleatoriamente. Por ejemplo, jugando bestias. Y no te convence. Por cierto. No estoy viendo nerfeos a bestias y me estoy empezando a asustar un poquito. Recogida de piezas. Nivel 4. 4 de oro. Al final de tu turno obtienes un esbirro con magnetismo aleatorio. Dura 3 turnos. Primera vez que esta mecánica entra en el juego. Solo se ofrecen partidas con robots. Hostia, pero es el primer hechizo de raza que meten al juego, ¿verdad? Dura 3 turnos. Y primera vez que hacen esto. Me gusta mucho este hechizo. Me parece muy original y muy divertido. Me encanta. Y encima con el utility en el 3. Vaya bufaco que le han metido a los robots. Caracola clonante. Nivel 5. Coste 5. Obtienes una copia de un murloc de tu mano. Una copia plena. Otro hechizo de raza. O sea, si tú tienes un murloc 200-200 lo puedes copiar. En mano. Wow. Wow, esto es muy fuerte. Pero de nuevo, muy situacional, ¿eh? Esto es mucho valor. Esto es muy situacional. Y más caro. Veremos cuánto juego tiene. Supongo que con murrox está bien, ¿no? Pero... Trágate el pringue. Cuatro, cuatro. Coste cuatro, coste cuatro. Muy caros. También de raza, de dragones. Al final de tu turno otorga cuatro puntos de ataque a tus dragones. Dura 3 turnos. Tochísimo para dragones. No sé cómo va a funcionar esto. Tampoco me quiero hacer este vídeo reflexivo. Es un poco más reacción e información para que veáis las cosas nuevas. Veremos, ¿no? Porque tú al final estás jugando en una partida. Aunque haya murrox en el lobby, tú no quieres este hechizo, ¿no? Te va a contaminar tiendas que tal vez no te convencen del todo. Pero bueno, está bien. Supongo que van a meter uno de cada raza. Así que vamos a verlo con bestias, la puta madre. Coste cuatro. Dos de oro. Taberna cuatro. Comienzo el combate. Otro rato. Otro es el último aliento. Un poco un alzafaque. Dos, dos. Un poco perezote, la verdad, de ver y de jugar contra ello. Pero no parece muy bueno. Así que bien. Carnicería. De nuevo nivel cuatro. Coste dos de oro. Destruye un no muerte amistoso. Tus no muertos tendrán ataque extra igual a su nivel en esta partida. Hostia, esto ocho, ¿eh? ¿Por dos de oro? ¿Estás dándole cuatro de ataque? A los no muertos para siempre. Por ejemplo, imagínate matando un coste cuatro, matando a un Anubarak. Le estás dando cinco de ataque a los no muertos para siempre. Cuando, imagínate, para Anubarak, para que Anubarak llegue a ese cap de ataque, tendrías que pasar cinco turnos o tener dos. Hostia, es una barbaridad. Esto es muchísimo, ¿eh? Que este me parece el mejor de todos los raciales que hemos visto hasta ahora. Vamos a seguir. Elementales. Taberna tres, coste dos. Congela un esbirro en la taberna. Si sigue congelado, al final de este turno duplica sus estadísticas. Vale, congela un... Parece pocho, la verdad. Pero es muy gracioso. Se parece a los monigotes estos. ¿Alguno jugabais con estas cosas de pequeños que lanzabas a la pared? No sé cómo se llamaban tampoco, pero mola. Venga, dieciocho minutos. Venga, va, ahí quiero un poco más rápido. Especial con nagas. Obtienes tres hechizos de hechicería aleatorios. Esto es tochísimo en muchísimas circunstancias. Muy toch. Si estás jugando nagas con el de taberna seis, el señor de los enhorabuenas, igual te jode que te salgan tres porque no son diferentes. Pero es muy toch. Duro el arte también. Demonios. Elige un demonio amistoso. Coste cinco, coste tres. Consumir a todos los esbirros de la taberna para obtener sus estadísticas. Cañonazo. Muy bueno este. Me gusta mucho para demonios. Con piratas. Roba una carta aleatoria de la taberna. Esto se repite por cada pirata amistoso. Hostia, cuesta seis de oro, eh. Muy caro. Me parece malo. La verdad, me parece malo. Entiendo que no tanto. Si toda tu mesa es de piratas, te sale barato. Pero cuesta cuadrar. Me cuesta encontrarle la lógica dentro de un turno. Bueno, venga. Le dejamos ahí el asterisco de duda. No quedan muchas razas. Vale, ya está. Hostia, vale. Ahí he visto cosas. Tranquila. Juega dos gemas de sangre sobre un esbirro amistoso. Hostia, cuesta uno y juega dos gemas. Hostias, roba todo. Vale. Básicamente es el 3-3 de mover. Yo creo que han quitado ese esbirro. Hay visto bastantes cosas de que van a quitar esbirros, eh. Vamos a ver. Se han eliminado 14 esbirros del repertorio. Os voy a ir diciendo cuál es cada uno. Si no lo voy a buscar. Pero bueno, este me jode mucho verlo. Este me jode mucho verlo. Cuentos de hadas. Es el 2-3 que si habías perdido en el anterior combate, da más 2-2 a tu mesa. Neutral. Bastante duro. Bruja zarza transmutada. Esta es la 4-4 que convierte en un 3-3 si no me estoy equivocando el objetivo al que pega. Vale. Observador de mitos. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Me vais a... Voy a ir buscando. Es el carro, ¿verdad? Es el carro, ¿verdad? No, es el 1-4. Carrito tembloroso es el 0-10 que te va dando hechizos. Han metido una misión que es lo mismo, así que entiendo que se vaya. Observador de mitos es el 1-4. Que cuando juegas un esbirro con más ataque que él, le da 1 de ataque o 2 de ataque a toda tu mesa. Es un esbirro que no ha triunfado mucho. Es poco carismático, la verdad. No es muy esto. Plagaleta. Esto lo veía venir. Esto lo veía venir. Plagaleta es el murloc que da más 5-5 a tu mano como último aliento. Han metido un murloc nuevo. Entiendo el cambio. Cuerolanza marchito. Creo que es el javaspin. 2-2. ¿Qué último aliento te da una gema? Sí. Vale. Bueno. Duele un poco, pero me parece bien. Necrófago incansable. ¿Quién es el necrófago incansable? Bueno, mecajaraxus. Lo estoy leyendo ahí abajo. Mecajaraxus. Todos sabemos quién es. El necrófago incansable. ¿Quién cojones es el necrófago incansable? ¡Ese puto murloc del 6! Perdón que me pare aquí. Esta es la ficha. Os lo prometo de corazón. Es la ficha que más he odiado en toda mi vida. Os lo prometo. Sé que últimamente no estaba muy fuerte. Me da igual. ¡Qué puto asco de ficha, tío! Es que era verla y pensar. Por muy bien que vaya, existe la posibilidad de que este cabrón mate a toda mi mesa. ¿Vale? ¡Hola, qué alegría me da esto! ¡A tomar por culo! ¡Pum! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! Percusión este imponente es... Joder. No hay una felicidad sin una tristeza después. Es el demonio que te da grito de batalla un demonio y te hace daño en función de su taberna. Nerfeo a Chicho. ¿Por qué nerfías a Chicho? Bueno. Octosa... ¡Hola, Octosari! Y Niuzao. El pobre Niuzao ha dado más vueltas que un tonto y ha sido capaz de brillar. Niuzao, no era tu momento. Octosari es un buen nerfeo a bestias, pero han metido el putísimo Barney y no han nerfeo a las bestias. Ya hablaremos de esto, ¿vale? Mañana en stream hablaremos un poquito de todo y os daré mi opinión. ¿Dulista en joyaos? Si no me equivoco, es el... ¡Ah! ¡Ah, ya sé! ¿Quién es el Dulista en joyaos? Es el... Sí, vale. Es el 3-4, que cuando roleas gana más uno de elementales. Sin más, el carrito se va. Barricada adaptable. ¡Buf! El 18-1. Esbirro que parecía muy épico, pero tampoco ha terminado de brillar. ¿Vale? Neclorita, la de las gemas. ¿Vale? Básicamente esto es el sustituto. Lo convierte en hechizo. Me gusta mucho. Lo he dicho siempre. Creo que hay cosas que están mejor como hechizo que como otra cosa. Y esbirros que vuelven. Airel... Ah, esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Clava espinas. Ciclón crepitante. ¿Quién cojones es el ciclón crepitante? Perdóname, yo os voy diciendo un poco lo que es. Ah, el 4-4. Ah, no, es el escudo divino. Elementales de Taberna 3. Muy tocho. Reina Mantide. Todo el mundo pedía esto, tío. Que vuelva la Mantide y que se vaya el puto morlo. ¡Qué bien, tío! Y se ha eliminado... Uh, se ha eliminado el hechizo de encontrar un Budi. Y si no me equivoco, Fawth es del... No creo que esto sea... La rueda de Yuxarón, ¿verdad? Es la rueda de Yuxarón. ¡Han quitado la ruleta! Bueno, chicos, llevo un huevo de vídeo porque el parche es enorme, ¿vale? No quiero quedarme más aquí. Mañana en stream doy mi opinión un poquito más extensa de todo esto. Este vídeo, sobre todo, es informativo para que sepáis que hay un parche, para que sepáis lo que van a meter. Eh, son increíbles los de VG, será pela, tío. Los de Hearthstone, que sí, trailer, que sí, no sé qué, nueva temporada. Eh, os regalamos estas cartas. Los de VG cogen... Toma, Rey, eh, te cambio 420 cartas, te meto misiones, te meto 420 misiones nuevas y te lo meto ya, ¿vale? No, no te esperes a marzo, toma, para ti. Venga, gestiona. Ya te meteré en Battlegrounds Duos, que encima es la mejor noticia de Hearthstone de todo el... Es que es increíble. Son la polla los de VG, de verdad, son los mejores. Gente, eh... Increíble parche. Eh, mañana hablamos, os doy mi opinión un poquito más extensa. Eh, espero que os haya servido el vídeo, os dejo los links abajo y que os quiero un montón. Chao. Beso, beso. Uy, perdón por darle al micro. Chao.